Ajá, en el cielo Y ahora sí, nuevamente las estrellas de la cumbia De tantos años juntos, de nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi bello amor Así como el destino nos dio la prueba de amor Para estar junto a ti, mi bello amor Por eso te quiero con cariño, mi corazón Y nunca jamás te olvidaré El cariño que me dices tú, cuando te lo hemos tenido Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos, de nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi bello amor Así como el destino nos dio la prueba de amor Para estar junto a ti, mi bello amor Por eso te quiero con cariño, mi corazón Y nunca jamás te olvidaré El cariño que me dices tú, cuando te lo hemos tenido Corazón, vida mía Corazón, vida mía Por eso te quiero con cariño, mi corazón Y nunca jamás te olvidaré El cariño que me dices tú, cuando te lo hemos tenido Corazón, vida mía 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 Sí señor Ahí están con una linda melodía Recordando al gran papá Chacalón, mucho cariño Y al estilo de la estrella de la cumbia Suena mejor, claro que se escucha mejor Ah, con mucho cariño para toda la gente que gusta También la cumbia chacalonera ¡Gracias!